¿Qué tal? Vamos a hacer un segundo problema relacionado con lo que hicimos en clase, para que puedas hacer la tarea, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Ahora tenemos un vector de posición A, ¿sí? Y queremos obtener la representación rectangular de este vector. Bueno, en este caso tenemos ángulos, ¿sí? Como puedes ver, ¿sabes lo que voy a hacer? Bueno, déjame hacer esto un poco más grande. Tú vas a tener esto en OneNote. De hecho ya puedes acceder a él, pues con la liga que te dejé ahí en Canvas, ¿no? Y lo que voy a hacer es tomar como una copia, ¿verdad? De esto. Y vamos a hacer una de las componentes, una que nos está faltando, ¿verdad? Ahí está, ¿sí? Y la otra que vamos a hacer, pues igual con rojo, va desde aquí hasta acá, ¿sale? Y nomás ahí se nos movió. Bueno, fíjate que el... Ah, bueno, y déjame etiquetarlo, ¿verdad? ¿Quién es este? Pues es AZ directamente, ¿sí? Este no es AX ni es AY, de hecho le vamos a poner AXY, ¿sale? Bueno, lo importante es esto, mira. El vector, más bien la componente AZ, la componente AXY y el vector A están sobre el mismo plano. Eso te lo voy a marcar así, mira. Voy a tratar de hacer un plano así. Y estos tres forman un plano, ¿sale? Ok, entonces, habiendo entendido eso, podemos obtener primero... ¿Qué te parece si vamos en... Bueno, comenzamos con AZ. AZ, debido a cómo tenemos el ángulo, esta vez va a ser A por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Luego vamos a tener... Aquí tenemos el valor de A, ¿sale? El A vale... Tiene una magnitud de 12 metros, entonces estos son 12 por el coseno de 30 grados. Y de una vez lo calculamos, ¿te parece? 12 por el coseno de 30. Y eso me da 10 punto... Vamos a dejarlo en 10 punto 39. 10 punto 39. Bueno, ya tenemos AZ. Ahora vamos a calcular AX y AY. AX va a ser igual a... AXY por el coseno de 40 grados. Y esto es igual a su vez a 12 metros por... Si aquí fue el coseno, aquí es el seno de 30 grados. Multiplicado por el coseno de 40 grados. Muy bien. Ahorita lo calculamos. Este no fue AZ, claro que no. Este fue AX, ¿verdad? Y luego tenemos AY. Y este es AXY por el seno de 40 grados. ¿Sí? Que es esta componente de acá. Mira, te lo voy a marcar. Este es A, pero con rojo, ¿no? AX... Perdón, AY. Y esta componente de aquí, pues, es AX. ¿Sale? Muy bien. Y ahora tenemos AXY seno de 40 grados. Esto es igual a 2 otra vez por el seno de 30 grados. Y esta vez es por el seno de 40 grados. ¿Sale? En donde... Esto... Es AXY. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a echar las cuentas, ¿verdad? Y voy a copiar esto de aquí. Control-C. De hecho, creo que me lo puedo poner aquí. Entonces, 12 por el seno... De 30 grados. Y luego, de una vez. ¿Sale? Por el coseno... De 30 grados. Estos son 5 puntos... Le vamos a poner 5.2. ¿Sale? Esto es igual... A... 5.2. ¿Sí? Eh... Podemos ponerlo... No, sí, está bien. 5.2. Eh... Todos estos son metros, ¿sí? Vamos a poner aquí... Metros. Aquí también metros. Y finalmente... Vamos a calcular el último. El seno de 30 no cambia. Ahora lo que vamos a tener es el seno. ¿Sabes lo que estoy haciendo mal? Aquí es 40. Tú ya lo habías visto. Seguro que en el video me querías decir... No, no, profe. ¿Sale? Y aquí lo tengo que recalcular. Y listo. Entonces vamos a tener 4.6. 4.6 metros. Y... Tenemos 3.86, ¿verdad? 3.86 metros. Bueno. Entonces... Eh... Ya tenemos calculados A, X, A, Y, A, Z. Si quisiéramos escribir el vector... Eh... Completo, ¿verdad? El vector A es igual a... En... En una representación rectangular. Podríamos decir que es 4.6 en I... Eh... Más 3.86 en J... Más 10.3. 39 en K. Muy bien. Ya acabamos la primera parte. Ahora lo que nos piden es encontrar los ángulos entre A y cada uno de los... De los ejes coordenados positivos. O sea... Ya tenemos a Z... El ángulo... Teta Z, perdón. Sí. Mira. Es estos... Estos 30 grados son... Teta Z es igual a 30 grados. Pero nos falta... No confundir, ¿verdad? Este no es ninguno de esos dos ángulos que estamos buscando. Que serían Teta X y Teta Y. Entonces los tenemos que encontrar. Esos ángulos formarían un plano, ¿verdad? En donde están las componentes. Tal como lo hicimos aquí abajo, ¿verdad? Formarían un plano... O nos llevarían, ¿verdad? Los voy a dibujar acá, mira. Sería este ángulo Teta X. Y este ángulo sería Teta Y. Entonces eso es lo que estamos buscando. Bueno, ¿cómo los calculamos? Si recuerdas en clase... Dijimos que... Los cosenos directores, ¿sí? Primero voy a escribir... Mi vector unitario, ¿sí? Es igual a el... Vamos a decirle X más Lambda en Y más Lambda en Z. ¿Sale? Bueno, pero también dijimos algo bien importante, ¿verdad? Esto es el coseno de Teta X. Esto es el coseno de Teta Y. Y esto es el coseno de Teta Z. ¿Sale? ¿Cómo encontramos Lambda X, Lambda Y y Lambda Z? Bueno, pues recuerda que calculamos Lambda a partir del valor, en este caso, de AB. Perdón, de OA. Que es nuestro vector. ¿Sí? Entre la magnitud de OA. ¿Ok? Entonces, lo único que nos hace falta... Es escribir precisamente... El vector... Afortunadamente, ya tenemos... Mira, vamos a hacer esto. No te quiero confundir, ¿sale? Con el valor de OA. Pues como sale del origen... Es lo mismo que si escribo el vector A... Entre la magnitud del vector A. Creo que eso es más correcto, ¿sale? Y entonces, ahora sí, tengo 4.6I entre 12, que es la magnitud, más 3.86J entre 12, más 10.39K entre 12. ¿Sí? Ese es mi vector unitario. ¿Ok? Entonces, por definición, si esto de acá es igual... Déjame escribirlo, ¿va? Si el coseno del ángulo θX es igual a 4.6I entre 12, lo que yo puedo hacer es θX es igual al coseno a la menos 1 de 4.6I entre 12, ¿sale? Y así podemos encontrar ese ángulo para θY va a ser el coseno a la menos 1 de 3.86I entre 12. Y para θZ, y vamos a comprobar que efectivamente nos tiene que dar 30 grados, los podemos encontrar como coseno a la menos 1 de 10.39I entre 12, ¿sale? Bueno, vamos a comprobar que no nos den exactamente el valor de 30, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Entre 12. Vamos a ver a qué me refiero. Este es 67.y algo. Entonces, ahora voy a hacer a coseno de 3.86I entre 12. Lo más probable es que tú puedas utilizar el punto, si utilizas OneNote, sin ningún problema. Y a coseno de... Esta va a ser la comprobación de que estamos haciendo las cosas bien. Entre 12. Ah, puse un punto. Ok, ahí tenemos un 30, ¿verdad? Que es lo que estábamos esperando. Ok, 67. 67. Le vamos a poner 46 grados, ¿sale? Y luego, Theta Y es igual a 71.23 grados, mientras que Theta Z es igual a 30 grados, ¿sale? Y entonces ya terminamos, ¿sí? Encontrando los ángulos que nos estaban pidiendo. Espero que este ejemplo se permita, pues, reafirmar las relaciones que hay entre el vector unitario, los cosenos directores, ¿verdad? Y las componentes de un vector.